Avanza con éxito el torneo infantil de béisbol que se juega desde el pasado 5 de octubre. El Nacional en esta categoría tiene un nivel alto según sus organizadores. El balance ha sido excelente, muy competitivo por parte de los equipos participantes. Tan es así que hoy, faltando el último partido, no está definido quiénes son los que encabezan el primer puesto para ocupar la casilla número 1, número 2, número 3, número 4 de los grupos. Después de hoy viene mañana lo que es la fase semifinal de grupos. O sea, el primero del grupo, primero del A con el cuarto y el 2 con el 3. Igualmente del grupo B y los ganadores se enfrentarían el día sábado, cruzado. Los ganadores del grupo A con los ganadores del grupo B. Antioquia, Córdoba y Atlántico son algunos de los departamentos que están participando y que se han destacado en cada competencia. El apoyo de los padres de familia es excelente, súper excelente de la ciudadanía barranqueña. Ni decir, la gente todos los días, el estadio lleno, estamos muy contentos, muy satisfechos. La participación, los equipos de afuera también muy contentos con ellos porque están demostrando un gran béisbol y eso es lo que nos ayuda a motivar a nosotros para seguir organizando estos campeonatos. Esta fiesta del béisbol irá hasta este fin de semana. Le invitamos a la ciudadanía para que nos acompañe en los juegos siguientes y también que mañana iniciamos un triangular en la categoría 8, Bogotá, Yondó y Cluifanta. Niños de 5 a 8 años. El partido será mañana desde las 2 de la tarde y el sábado a las 9 y a las 11 de la mañana. El apoyo de los barranqueños para las familias de estos deportistas ha sido importante para el desarrollo de este evento que se realiza cada año. Gracias.